Bueno chicos empezamos aquí, vamos a ver como vamos Bueno, vamos a ver, chicos, que me quedé por aquí Y me voy a poder ver, a ver si podemos pasar un trozo Vamos a ver, vamos a ver, estamos jugando con mi pequeñita que está aquí conmigo De vez en cuando la oiré seguramente porque está aquí Bueno, vamos a ver los zombies de hoy, que ya sabéis que me tocan mucho las narices los chasteadores estos de las narices Vamos a ver si llegamos a donde tenemos que llegar, que creo que hay que ir a poner un coche Vale, a hora de prepararse Ahora podréis conseguir un coche para ahí Me ha gustado subirse ahí, eh A ver si me voy a ir a buscar aquí A ver si salió, si me voy a buscar O si acaso Vamos a ver si hay que subir Vamos a ver si es más fuerte para subir, como estáis un poco raro Mira, el cole, el cole Vale ¿Listos? Lo descubriré Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Y llegamos al destino. Vamos a ver. A ver. Me encuentro en operar un momento. Se le caen los pollitos a la gana. Movámonos. Vamos, no quieres ver eso. He visto. Muy bien. Están los muertos ahí, por Dios. Vamos. Uf. Me he hecho una goberita conmigo. Te he ido a un monstruo. Esto es esta puerta al territorio donde es desconocido. Voy. Joder. Y eso que ibas a aquí. Vamos a ver si encontramos zombies por aquí. Me oigo ruidos. Y me suena que hay. Sí. Los oigo. Chasqueadores. Silencio. Chasqueadores. No los veo, pero los oigo. Se oyeron un montón. Tenemos que ir acercándonos hasta el montaje. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver si llegamos a pillarlos. Madre de Dios. Ahí están. Ya empezamos. Ya acabamos de salir. Me cago en el. Me cago en el. Me cago en el. Bueno. Vamos a ver si conseguimos matarlo o a ver que hago con este tío. Porque. Ya me tiene un poquito cansada. Estos monstruos. Bueno. Tengo bastante esto. Esto. Mira. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos. que me cuesta la supe bombita vamos a ver me podia saber va que me salga en todo punto a ver si le tiramos una bombita mira que son feos estos bichos eh y esa manera de moverse es que te ponen nervioso estan de chujeaos enteros estan podrían las puestas a moverse pero luego para correr si que corren es lo que no entiendo van dando como los rachos y dios que miedo dan me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche que no puedo estar aquí todo el dia me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche Pero ven ya, hombre, no podemos estar aquí todo el día Venga, vamos, ven Ven No, dos menos Dios Bueno, lo que es amor Mierda, soy el macho Que siempre no se ven ¿Dónde está la madre? ¿Dónde estáis? Cabrones Ah, están fuera de aquí No, no, no 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 Mierda, sube uno Vamos a ver si se la podemos tirar Y esta tan espanto Un y hay tres ¿Qué pasa? Ya hay una que no la vamos a matar, me cago en la piquita, me sube ¡Joder! ¡Vaya mierda! ¡Ay dios! ¡Qué putada por dios! Bueno, otra vez, después de haber perdido ahí No me he malgastado para nada Ni a lo que No me he malgastado para nada 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 Vale Tres, tres y dos Vale Yeah No me he malgastado para nada No me he malgastado para nada No me he malgastado para nada no te vayas para allá Putin vine para acá si vamos vamos cuerpo atrofiado venga vamos con esa cabeza que cruje, que pareces una rana venga no, otros dos que han caído son el mutuo donde están los otros vamos se han rofiado eh, va a ser bien han acabado pero bien frito, bien fritito no quieren nada no vamos bueno, vamos a ver si podemos matar los fritagos vamos vamos a ver vamos a ver, ahí están todos los otros vamos a ver vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Me queda uno, cablo Mira, sube Sube, sube No hay nadie No hay nadie Vamos para allá, a ver si puedo pasar Si te pidas, si te escondes Pero alguna vez puedes pasar el resto Y yo me acarto por detrás o algo Yo no sé Vamos Cabrón, me hacía con su mollera No hay nadie Aquí no vas a pillar nada, tonto, el bote Me deja de pasar Es que yo no sé ni por dónde ir Vamos a intentar Me da nadie, sí Me tiro a un ladillo para que venga y le pego un dólar No pasa nada Ya tenemos cosas de estas Vamos a tirarle una bomba de esta carneta ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? ¿Ha pirado? No, está ahí Miren para acá Ya le voy a pirar y a vivir Cabrón Cabrón Pichos repuntos Maldita Maldita No, no se van a acercar más que eso Me parece que me la he cargado No, no se van a acercar más que eso A ver Más Sí Me ha tragado Coño, pero ahí vienen más Una hostia A ver dónde salen Son demasiados, demasiados